En este mes de febrero en la factura eléctrica se aplicará el tercer ajuste al subsidio de la tarifa energética para los que consumen entre 100 y 150 kilovatios hora a mes para el experto en temas de energía Javier Mejía afirma que esto viene a afectar más el bolsillo de los nicaragüenses Y hay dos factores por lo que este año y por lo que se ha venido también incrementando la tarifa para la gente Primero hay una reducción del subsidio que se tenía antes a los que consumían menos de 150 kilovatios o 150 kilovatios por mes Y esto tiene una gran parte de la población que podía acceder a este subsidio Y esto implica una reducción gradual que termina en 2022 Prácticamente queda subsidiado solo los primeros 50 kilovatios por mes Eso queda 50% como estaba antes, cuando se consume ya 100 kilovatios se reduce al 45% Y cuando se pasa de 100 se va reduciendo a un 25% Y además de esto hemos venido monitoreando un incremento gradual mes a mes del pliego tarifario En enero se incrementó un 3.25% y mensualmente se venía incrementando un 1.49% Al finalizar el año se rendió un 20% de incremento del pliego tarifario Principalmente para la tarifa T0 que es donde están la mayoría de los consumidores en los hogares Recordar que la energía es uno de los principales gastos que tiene la población en sus hogares Pues es uno de los servicios básicos más costosos en el país Y esto implica que van a dejar de utilizar ese dinero para otras necesidades que se tengan De alimentos, de vestimenta, etcétera, de educación Hay diversos factores Una de las principales causas podría ser las pérdidas técnicas y no técnicas que está teniendo la empresa distribuidora Porque al final un porcentaje de estas pérdidas se reflejan en la factura Además de eso es necesario también revisar los contratos que se tengan con los generadores Sabemos que en Nicaragua se ha avanzado mucho en la participación de renovables Sin embargo se hicieron contratos en los años donde los precios internacionales del petróleo estaban altos Y fueron contratos que estaban más o menos basados en precios similares o un poco menores Otro de los afectados son el sector de los jubilados Anteriormente ellos tenían un 50% de subsidio independientemente de lo que consumieran Ahora hay una reducción gradual pero solo se les reconoce los primeros 150 kW O sea, después de los 150 que ya consume un jubilado paga la tarifa normal ¿Va a pasar a pagar como un ciudadano? Exactamente Y otro aspecto importante también es el pago del IVA El subsidio incluía un 7% de pago del IVA Lo usual es el 15% Esto también se va reduciendo gradualmente A 2022 ya se va a pagar el 15% normal del IVA Noticias 12, Darlene Tellez